Estamos a punto de lazarnos con el buen Rafa Herrera, nuestro corresponsal en las mañaneras. Pero antes de irme con Rafa, déjeme darle más información. Déjeme hablarle de esto que es verdaderamente lamentable. Este fin de semana, Joaquín López Dóriga y Felipe Calderón, el teacher como le conocen a López Dóriga, el flamante 50 años Chayoterín López Dóriga y el expresidente manchado de sangre por su lucha contra el narcotráfico, su guerra contra el narco, Felipe Calderón, cayeron a lo más bajo, compartiendo fake news para tratar de golpear a López Obrador y golpear a miembros cercanos de su círculo más íntimo. El expresidente Felipe Calderón intentó atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero lo hizo con la información de una cuenta falsa en Twitter. El sábado, el político retuiteó un mensaje presuntamente de un excolaborador de la Cuarta Transformación, el joven David Alexir Ledesma, aquel personaje criticado por llegar a la Conacyt sin tener presuntamente las credenciales y que finalmente renunció. Este muchacho, quien presuntamente escribía en Twitter, resultó ser una cuenta falsa, señalaba, quiero denunciar públicamente al señor Genaro Villamil por abuso sexual. La promesa fue un puesto en la Conacyt por presiones mediáticas y debido a que Genaro me dio la espalda, tuve que renunciar. He conocido en diversas ocasiones al licenciado López Obrador, la última de esas veces fue cuando estuve con Genaro Villamil en la boda de César Yañez. Genaro ese día me llevó al baño y me propinó varios golpes, me dijo, la doctora Beatriz y Andrés Manuel quieren verte en acción. Me puso una toalla en la boca y me ató con material. Mire, ya no voy a seguir. Me parece lamentable que esta serie de barbaridades las hayan retuiteado y las hayan recogido tanto López Dóriga como Felipe Calderón. Felipe Calderón escribió, ¿Esto es en serio? De serlo sería una denuncia grave contra Genaro Villamil. López Dóriga escribió, y luego los golpes de pecho presidente López Obrador, y lo aprobó el Senado. ¡Qué vergüenza! Después, con la cola entre las patas, aunque esa pena que dicen tener, que se las crea su mamá o su abuela, escribe Felipe Calderón y López Dóriga. Lamento mucho haber comentado y dado retuit a una cuenta falsa contra Genaro Villamil. Yo sí tengo la capacidad de reconocer un error y le ofrezco una disculpa. Fue mi error. Felipe Calderón dice, aclarado. Pregunté si era cierto el tema porque el hilo había sido recogido por varias cuentas muy serias y algunos elementos coincidían con el perfil de su ex colaborador y cuya falta de méritos para ser alto funcionario de Conacyt generó un escándalo. Una disculpa. Y es que Genaro Villamil escribió, señor Felipe Calderón, evidentemente es una cuenta falsa y todo lo que dice no tiene ni pies ni cabeza. Es mentira. Qué lamentable que un periodista al que van a premiar con el Premio Rey de España. El Premio Rey de España. Lo estaba lo estaba pensando para con bombos y platillos volverlo a decir. El Premio Rey de España a Joaquín López Dóriga pues se ve involucrado en este escándalo de de fake news, Toño. Tanto es impresentable López Dóriga como el expresidente Felipe Calderón. Sí, no, los dos. Los dos, ¿no? O sea, que estén ahí en sus redes sociales, en su Twitter, que lean este tipo de cosas. Bueno, ya ni Fox. O sea, ya ni Fox lo retuiteó. Ya ni Fox le entró a esto. Le entra a un expresidente que según él pues es de los mejores abogados que existen en México. De los mejores abogados. Creo que es economista. Se me fue ahorita qué es lo que es Felipe Calderón. Pero bueno. Pues es un pobre diablo. Eso es lo que exactamente tan vamos tanta indiferencia siento yo hacia lo que hacia esa carrera académica que pudiera haber tenido Felipe Calderón que no tengo ni idea de qué es lo que hizo en el ITAM, por ejemplo. Ahora, pues tienes a un López Dóriga al que le manejan sus redes sociales. Todo el mundo lo dice eso, ¿no? O sea, que tienes una especie de gente que checa tus contenidos, ¿no? O sea, un social media manager, así le llaman, ¿no? Pues bueno, ahí se les fue también esa parte. O a lo mejor fue directamente un Joaquín López Dóriga, un Joaquín López Dóriga que constantemente, o sea, ya parece que es una necesidad en sus programas de radio y de televisión e intenta golpear al gobierno de López Obrador. O sea, ya parece que es una necesidad de este personaje y ahora lo hace con una noticia falsa muy grave, muy, muy grave con una historia que ni al caso. Y qué elegancia hay que reconocerle a Genaro Villamil como cierra este capítulo aceptando las disculpas de López Dóriga y de Calderón y escribe hashtag verificar y no enlodar. He denunciado ante Twitter a la cuenta que su planta identidades para difundir calumnias, promover la homofobia y sembrar el lenguaje de odio. Es también responsabilidad de Twitter frenar la intoxicación de esta red social tan importante. Y habría que agregarle hashtag Felipe Calderón y hashtag López Dóriga. ¿Sabes qué? Mi querido Vicente, a ti te cerraron tu cuenta en Twitter sin preguntarte nada porque según esto estabas tú atentando contra las reglas de Twitter. Esto es atentar definitivamente contra las reglas de Twitter. Esto es un ataque extremadamente grave, fuerte, homofóbico incluso, de discriminación y estas cuentas siguen ahí y eso también hay que verlo con Twitter. Pero el problema aquí Vicente no es Twitter. El problema es un Felipe Calderón y un Joaquín López Dóriga. Son exactamente los problemas en estos momentos de una, ¿cómo decirlo? De una difusión de mensajes que no son los correctos. De un intercambio con las redes sociales en los que la verdad no solo quedan mal ellos sino que ponen en riesgo la credibilidad de todos. Ponen en riesgo la identidad de una persona y lo comparten. Eso es lo peor de todo. Que lo hayan compartido, que lo hayan creído. Uno se dice ser periodista y ya lo hemos dicho aquí, ni es periodista ni es nada. Es un chayotero. Yo no entiendo cómo es que fue a Vietnam si inglés habla. Y bueno, ha sido un apapachador de la gente del poder durante tanto tiempo. Y el otro fue presidente de México. Seis años estuvo en el poder. Imagínese usted esto es absolutamente lamentable. Creo que las disculpas no son suficientes. Bueno, en otras noticias.